Justamente hablábamos del Día del Amigo, del próximo 20 de julio. Y ese día, a las 13, al mediodía, un grupo de personas que está en contra de la legalización del aborto y despenalización del aborto, va a llevarle sus argumentos al gobernador. Entre ellos, abogados, contadores y médicos. Bueno, para este 20 de julio, a las 13 horas, estamos convocando a todos los mendocinos que sienten que el proyecto de aborto no es la solución. La idea es acercarle al gobernador Cornejo una carpeta con todos los manifiestos de los distintos cuerpos profesionales que están diciendo que el aborto no es la solución. Un grupo numerosísimo de abogados está diciendo que este proyecto de ley puede ser anticonstitucional. Un grupo de contadores y licenciados en Economía también se manifiestan diciendo que al suprimir la Comisión de Presupuestos en el Senado de la Nación, ellos salen en subsidio y han elaborado un preinforme que es muy explícito en este sentido. El sistema de salud, si tiene que afrontar el tema del aborto en forma gratuita, como lo están proponiendo, por un lado van a venir de las provincias colindantes, de los países colindantes, a pedir un servicio que no estamos en condiciones de dar. Porque o subimos los impuestos para poderle dar el aborto a la persona que lo solicite, o bajamos la calidad del servicio de salud. El Estado tiene que buscar soluciones y a eso vamos al gobernador Cornejo. Vamos a ir a los tres poderes solicitando y requiriendo que el Poder Judicial también comprenda y haga suyo esta demanda de defensa de la Constitución Nacional. No podemos estar ajenos los argentinos a esto que se nos está pidiendo en este momento. ¡Gracias!